¿Cuál es la dificultad para que hoy productoras locales, por ejemplo, empiecen a diversificar la cuestión esa y a democratizar la generación de contenido, que hagan ficción, que hagan películas, que hagan documentales? No hay parque de televisores digitales y no hay antenas digitales. El país no está preparado para ver televisión digital. El país no está preparado para ver televisión digital. El país no está preparado para ver televisión digital es Santiago Peña, Lomito Compuesto. No, dicho por él mismo. Hay que hacer esa aclaración siempre porque si no queda como que le estamos dando palo a Santiago. Y hace poco estuvo acá él también. Y Lomito Compuesto, muchos quieren ser Lomito Compuesto, pero lo reservamos a un grupo selecto. Un grupo selecto. Yo voy a comer compuesto. ¿Marcelo Fleita puede ser un Lomito Completo o no? Completo. ¿Pero se puede llamar Marcelo Fleita o no conviene? No, si querés. La verdad que yo no sé lo político, pero no. ¿Me gusta? Dos Lomitos Completos. Artículo, pero no soy político. Bueno, un Lomito Sandwich y yo voy por un árabe de pollo. ¿Cómo puede ser un árabe de pollo para mí? Sí, un Lomito de carne para el señor, un sándwich y dos pilsen, por favor, Romy. ¿Sí? Gracias. Bueno, Marcelo. La pilsen bien fría, ¿eh? La pilsen bien fría, ¿eh? Como siempre. Bueno, el tema del apagón analógico. Un tema que nos va a afectar a todos en un futuro cercano y un tema que poco se conoce. Poco se conoce, no solamente desde la perspectiva del consumidor, cómo le va a afectar al consumidor, pero también cómo va a modificar la industria de la televisión y de generación de contenido, Marcelo. Yo creo que hay muy poco conocimiento de lo que significa la televisión digital y, por ende, el apagón analógico. Sí. Yo sueño con la televisión digital. Yo creo que la televisión digital es que uno… No sé si te recordás cuando empezaron a aparecer los primeros plasmas o los primeros LCD. Después viene la tecnología LED y se hablaba del HD. No sé si a vos te tocó ver una película normal en el CD y después… La transición de los televisores con la caja atrás a los finitos, ¿verdad? Los finitos, pero… Después aparece el Blu-ray como una tecnología visual mucho más linda y después viene el HD. La televisión digital de por sí permite que el HD esté presente en los hogares de todos los paraguayos de una forma gratuita. Y yo siempre digo que los mercados desarrollados, obvio que por una cuestión del ingreso per cápita de los países o por ahí por la evolución de la tecnología. Si uno se sitúa en Japón o se sitúa allá en Estados Unidos a finales de los 90, inicio de los 2000 o… No me voy ahí lejos. Te hablo yo del 2010. Un hogar de Nueva York tiene televisión de aire digital, todos los canales en HD, no tiene cables y está conectado a internet. Sí. Entonces, puede ver on demand lo que quiere, puede conectarse a YouTube y si quiere ver lo que quiera ver, lo ve gratuitamente en alta definición y en surround system. Esa es la televisión digital. Entonces, a mí me duele mucho cuando yo discuto o cuando yo converso. Ya este es el cuarto, el tercer, pero sí, el cuarto titular de la Conatel que habla del apagón analógico y no entiende de qué es lo que está hablando. Esa es la verdad. Vamos a hacer esa salvedad, porque mucha gente dice, salud… Salud, salud… 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 La Pilsen y… Clásico de la lomitería. A la pucha. No puedes comer un lomitería… Te gustó la pilsenía, eh… Si… Si… Otro sorbo. Estoy con sed. Por el calor. Vamos a explicarle a la gente qué es el apagón analógico. Señora, señor, si usted no sabe, ya escuchó quizás el famoso término apagón analógico, es cuando las señales de televisión y de radio, ¿es así? Dejen de operar en un espectro analógico para volverse plenamente digital. Sí, la señal de televisión, básicamente. Las de radio todavía están en analógica. Yo creo que sí, en analógica. Vos podés escuchar radio por internet, pero todavía no hay señal de radio digital. Y eso se percibe en la calidad de la señal, ¿verdad? Claro, claro. El apagón analógico lo que hace es que se apaga. Todos los países y en el mundo viene sucediendo esto, que apagan los transmisores analógicos. Al apagar el transmisor analógico, lo que sucede es que todo equipo analógico deja de transmitir señal. Ahora, nosotros ya somos un canal digital. Canal 9 ya transmite en su canal 20 desde Fernando de la Mora hace más de ocho meses. Pero ese transmisor se apaga, deja de transmitir y no hay nadie que llame por teléfono a decir, che, ¿por qué apagado el transmisor? No, no. Yo que veo mi canal 9 en digital, no estoy recibiendo la señal. Y lo que pasa es porque no hay televisores digitales de la norma que Paraguay adoptó que se comercialicen en su mayoría en el mercado paraguayo. Televisores digitales, hay que decir, son televisores especiales para resistir la señal digital y ya no más la analógica. Claro, claro. El Paraguay no aprendió de los errores de la salida digital y de la convergencia digital con la analógica. Porque siempre se hace, se sube la señal digital y se sigue transmitiendo en analógico. Y se prepara el mercado para que el mercado, cuando se produce el apagón analógico del mercado, lo único que hace es atrás del televisor, mueve un switch y sigue viendo, bueno, mueve un switch y pone una antena digital y sigue viendo televisión gratuita digital. Paraguay no hizo eso. Vos, hoy, el 80, casi el 90% de los televisores que se importan en Paraguay, sean LED, sean a tubo, siguen siendo analógicos. Porque la diferencia entre un televisor digital, multinorma, por decirlo así, o digital ISDBT, que es la norma que Paraguay y América Latina adoptó, está de promedio entre 40 a 50 dólares más caro. Entonces, para un importador que hace negocio con los televisores... Pero no le conviene luego vender el digital. En un container ahorra una variedad, si es que importa el televisor analógico, no más luego si es LED. El lente regulador, que es el que está auspiciando la televisión como medio de entretenimiento y además garantiza la gratitudidad del servicio, porque es un servicio gratuito, la televisión de por sí, de aire, es gratuita, que debería de ir de la mano a una población como la del Paraguay, que tiene un PIB per cápita muy bajo y que, entre paréntesis, consume televisión, es el tercer país en América Latina en consumo per cápita de horas televisivas. Pero para que la gente entienda, Marcelo, el CONATEL es el ente regulador del espectro radioeléctrico de nuestro país. Bueno, o sea, CONATEL otorga las licencias de explotación de la señal... De todas las señales. De todas las señales. Sí, señor. CONATEL debería ser el promotor también de que haya esa innovación en el hábito de consumo de los compradores, finalmente. Y es lo que yo le pregunto, y le vengo preguntando a cuatro presidentes del ente regulador, por cuándo es o cuándo será el momento en que ustedes instruyan o estimulen o promuevan al Ministerio de Industria y Comercio para que aduana... Facilidades de adquisición. Para que aduana o le dé mayor beneficio en términos impositivos o que cobre más impuestos a los televisores que no son digitales de la norma que adoptó Paraguay, ¿verdad? Para que por lo menos desarrolle la industria. Países como Brasil directamente han prohibido la importación de televisores que no sean ISDBT. ¿Por qué? Porque Brasil le importa a su pueblo y su pueblo ve televisión por aire, también ve por cabra. Pero el Estado debería dar una especie de subsidio a la ciudadanía de modo a poder adquirir televisores con esas condiciones, ¿es hijo? ¿O qué tipo de facilidad además ya de la importación nomás? Son dos formas básicas. O prohibís la importación de televisores que no sean ISDBT. Total, ponele que si yo importo... ¿Y ISDBT son digitales? Sí, claro. Lo que te digo. Todos son digitales. Lo que pasa es que hay digital analógico y digital ISDBT. O sea, digital... Analógico. Analógico. Yo creo que la CONATEL tuvo que haber instruido hace más de ocho años cuando tenían la idea de producir el apagón al Ministerio de Industria y Comercio y decirle, mira, te planteo dos cosas. O prohibís la importación de televisores que no sean de la norma que adoptó el Paraguay. O darle un beneficio a los importadores de televisores para que el impuesto sea igual o menor a los impuestos que vos estás colgando por los televisores. O de última, te doy una tercera alternativa. Subirle los impuestos a los televisores que son analógicos, que no son de la norma que adoptó Paraguay. Entonces, hasta aduana, hasta hacienda recauda más. Pero preparala a tu población. Y eso no se hizo. Entonces, hablamos con el presidente de la CONATEL. Por suerte, él, yo creo que entendió. Al menos ahora trató de entender porque le habíamos hecho una cantidad de entrevistas y en esa entrevista decía, no, no, la verdad que vamos a producir el apagón en el 2021 en Central porque se le compra nomás un set of box a tu televisor, cuesta 10 dólares y solucionado. No existe un set of box para ver televisión digital que cuesta 10 dólares. Solo tenés que invertir 45 dólares. 45 dólares a un hogar paraguayo es muchísimo dinero. Bueno, yo le cuento una cosa. El señor Marcelo Fleitas, director de Canal 9, fanático de los mitos y leyendas. De la título. Sí, fanático. O sea, que estaba esperando el momento vos de venir a comer de los mitos. Fanático. Sí, bueno, acá vamos a un brindis de los mitos, por favor, señor. Esperándose. 2021 es la fecha dispuesta por CONATEL para realizar este... Era 2024, después en el gobierno del presidente Cárdenas se bajó a 2020 y ahora le convencimos al gobierno de Gugetich a que volvamos a trazar un poquito más y se está consensuando en un plan. Lo único que yo sobre ese plan, yo sostengo, eh. Pensemos en el pueblo. Hagamos como se hace en todos los países, una encuesta a través de censos, no sé. Nosotros podemos hacer la encuesta, pero no se fue y parte. Pero hay estadística y censo, pero para saber si el pueblo está preparado para cambiar. Pero la gente se va a tener que adaptar claramente a una cuestión así. Pero, ¿qué hay de la industria de la televisión y de la generación de contenido, Marce? Esto puede significar también una oportunidad enorme, enorme para los productores audiovisuales que eventualmente quieran empezar a incursionar en la industria nacional de ficción, inclusive, ¿verdad? Y ahora no es que tienen solamente la alternativa a nueve canales, sino que esos nueve canales se multiplican, ponerle por 26 canales. ¿Existe una oportunidad para la industria audiovisual de Paraguay para poder producir contenido? Sin contar el espectro digital. Sin contar el espectro digital. Que también es todo un mundo aparte. La televisión está tan comprometida como dicen que está. ¿En qué sentido? En su futuro, digamos. ¿Va a continuar tan importante, tan fundamental en materia de incidencia en las masas sociales? ¿O vos crees que va a haber definitivamente una modificación, no en la industria, no en el negocio, porque en el negocio sí ya está habiendo, pero en el formato de cómo consumir televisión? El formato va a variar, pero de que la televisión va a seguir durando y va a peorar, sí, porque... Pero con el formato en vivo y transmitiendo la información, sobre todo la información, ¿verdad? Porque obviamente todo, o sea, entretenimiento puede mutar y puede ser diferido, ¿no? Ahora, ¿cómo vos crees que al hablar de que se abren oportunidades y para evitar de que suene un poco vago eso, al digitalizar el espectro radioeléctrico y de televisión, ¿qué va a pasar con un canal como Canal 9, por ejemplo? O sea, Canal 9 va a seguir con su emisión 24 horas en estudio, en vivo, pero también va a tener una plataforma en donde se pueda conseguir el contenido a demanda también, o se va a sumar a otras plataformas que puedan existir ya en... Puede subir más contenido, como puede, por ejemplo, negociar, puede negociar, por ejemplo, con Discovery Channel, puede negociar con Disney Channel, puede negociar con... Con productoras locales mismo también, ¿verdad? No sé, productoras locales que quieran meter contenido. Y eso no se puede hacer hoy, o sea, hoy, ¿cuál es la dificultad para que hoy productoras locales, por ejemplo, empiecen a diversificar la cuestión esa y a democratizar la generación de contenido, que hagan ficción, que hagan películas, que hagan documentales? No hay parques de televisores digitales y no hay antenas digitales, o sea, el país no está preparado para ver televisión digital. ¿Vos crees que esta oportunidad se puede politizar y cuáles van a ser los efectos de eso? Mira, en Uruguay pasó. Uruguay trató de cumplir, de hecho, Uruguay fue un poco más dedicado, más pulcro. Le obligó a los importadores a poner una calcomanía en las cajas y especificando si estaba, si era un televisor apto para la televisión digital uruguaya o no. Y lo hizo con un tiempo interesante, casi tres años trabajó en esto, los importadores importaron, vos te ibas al supermercado, compramos televisión digital. Llegó el apagón analógico en Montevideo. A los 15 días le pidieron, por favor, a los operadores de la edición, que no son muchos, son cuatro, que de vuelta suben su señal analógica porque te vieron demasiado reclamo. Tuvieron casi un colapso social. Entonces, si por una venta de energía de Itaipú casi tuvimos un juicio político, yo no me imagino si le dejaste un televisor al pueblo. No sé cómo te puede reaccionar el paraguayo. El paraguayo consume televisión. Bueno, pero en un escenario ideal, de acá a dos años, de acá a un año y medio, el Estado debería tomar una decisión firme y decir, vamos a dar una especie de subsidio parcial para la adquisición de televisores digitales. Subsidio, castigo, lo que vos quieras. Claro, que se restrinja la importación de televisores no digitales o que se incentive. Yo creo que el incentivo... Y por ahí puedes llegar a un 30% del parque televisivo que sea digital. De norma que adoptó Paraguay. Bueno, pero entonces, dentro de un año, un año y medio, la infraestructura básica se va a tener que adaptar para que la industria de la televisión y las empresas puedan dar ese paso finalmente. O sea, es impensable que se instale la televisión digital si la gente no se actualiza ni no se adapta. Así mismo. O yo paraguayo, o voy a tener que contrastar un sistema de cable, de cualquier compañía de cable, o voy a tener que comprar un set of box para poder ver televisión o voy a tener que comprarme un equipo televisivo que sea apto a la televisión, a la norma que Paraguay adoptó. Esas son las tres alternativas que vas a tener. Si querés continuar viendo televisión. ¿Cuál es la menos costosa? Es la que te estoy diciendo yo. Utilizar el recambio del televisor e incentivar a que bajo una simple norma el gobierno no permita más la importación de televisores que no sean aquí de Doctor Paraguay. Ok, entonces, para que la gente sepa ya, 2022, en el escenario ideal, todo con televisores digitales. Ojalá. Ojalá que cita recursos y suficiente dinero para que cada uno pueda comprar. ¿Y qué pasa si esto es una cuestión así paulatina que va a empezar quizá en 2021 pero se extiende hasta...? Y va a ser la de sufrir eternamente. ¿Eso le va a generar costos también a ustedes? Y claro, porque vos vas a tener que transmitir en analógico y transmitir en digital. En energía son doble costo. En transmisores y en respuestas son doble costo. Bueno, vamos a hacer un brindis. ¿Te animas a hacer un mito o no? Como fanático de los mitos y leyendas, ¿sabés que acá terminamos haciendo los mitos todos? Me animo a otra pista. ¡Suscríbete al canal!